M3 Produce Lo más triste de la traición es que nunca, pero nunca, proviene de tus enemigos. Por eso siempre digo, maldito el hombre que confía en otro hombre. Traiciones, amistades, muertes, llantos, ajustes de cuenta, esto es lo que se vive a diario en mi barrio. 7-2, this is the real, pacto lirical, dangerous, checking my zones, exceptional in, en la casa. Hey yo, hey yo, can I feel good. En esta vida que está llena de ambiciones, donde desconfías hasta de tu mismo, brother. Donde la camistad, hay que la prestar, solo cuando les conviene a los hijos de perro. Está en la realidad en la calle, por eso no confío en nadie. Me prendo yo de un blon, camino yo solo, me siento calmado, yo enseguida me prendo otro. Solo para salir de este puto sistema, el Babilón está acabando con todita mierda. Y yo no sé lo que la gente hoy día piensa, creo que solo tiene mierda en sus cabezas. Eso está pasando en la cima del planeta, la área 7-2 está en peligro de guerra. Entre conmigos con metralla de bambi te disparan, y te asesinan con sus lenguas. No juegues con juegos si no sabes calmar la llama. Vivo en un mundo donde cada quien ve la sutil interesa, que nadie regala nada. Me rebusco a mi manera, prego con mi vida callejera. Aunque no ha sido fácil, trato de alejarme de las rejas. Perras que se pegan, no necesito que tú me calientes el oído. Yo sé bien a lo que juegas, bitch. Vivo mi realidad, sé bien dónde pisar. Los años no pasan en vano, pa. Subes a la cima, todo se reguina. Hipócrita sonrisa, no caigo en tu mentira. Dejo y los dedica, cuidado y se me pica. Por rimar verdad, no niegues es tu caso. Reconozco demasiado, payaso interesado. Escribo en cada letra, realidad que llega pa' que sienta. Estelariali de la calle Si tu palabra tiene precio, dime cuánto vales. Estelariali de la calle Hablas tras, espaldas y de frente no dices nada. Estelariali de la calle Estelariali de la calle En la calle, en la calle Estelariali de la calle Si tu palabra tiene precio, dime cuánto vales. Estelariali de la calle Hablas tras, espaldas y de frente no dices nada. Estelariali de la calle Estelariali de la calle En la calle, en la calle M3 Produce Fronte a la calle La favela La favela Baunaunaunaunauna Estelariali de la calle Estelariali de la calle Si tu ошибes Suic��도 Estelariali de la calle Estelariali de la calle ¡Suscríbete!